El Gobierno del Estado de México informó que a partir de este sábado 17 de julio aplicará la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a las personas de 40 a 49 años, de los municipios de Huixquilucan, Metepec, Sinacantepec, Lerma y San Mateo Atenco, y el martes 20 de julio en Toluca. Asimismo, el próximo lunes 19 de julio se aplicará la primera dosis a las personas de 30 a 39 años de edad en los municipios de Tlanepantla, Atizapán y Coacalco. Para el municipio de Chalco se vacunará el día jueves 22 de julio. En estas fechas también podrán acudir las mujeres embarazadas mayores de edad con más de nueve semanas de gestación. Como ya se ha llevado a cabo, los interesados en recibir la dosis deben de registrarse previamente en el portal mivacuna.salud.gov.mx y llevar impreso el formato generado, así como su identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio. Para las personas que acudan a recibir su segunda dosis deberán presentar su comprobante de aplicación de la primera. Reporto para Canal 6, Cecilia González.